A mis amigos les adeudo le traeré unas palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas Las agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas Un parejo carajil de papel parece a veces amistad Pero jamás puede con él, la vación es la tempestad Hoy que ese marco de papel lleva aferrado a su timón Hoy capitán y timón en el corazón A mis amigos les adeudo algún enfado Que perturbaba alguna vez nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecador El discutir alguna vez por una vida A mis amigos le daré cuando me muera Mi devoción en la muerte de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Y entre los versos olvidados de un poema Y por el arma incorrigible de un cigarro Un parejo carajil de papel parece a veces amistad Pero jamás puede con él, la vacía me encanta la tempestad Porque ese marco de papel lleva aferrado a su timón Por capitán y timón en el corazón Por capitán y timón en el corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Amigo mío, si esta copla como el viento A donde quieras escuchar la teleclama Serás plural Hoy que no exhibe el sentimiento Cuando se llevan los amigos En el alma En el alma Próxima El alma